Y aquí en mis manos tengo al Honor X8A, este teléfono de la gama media de Honor que me lo ha mandado, lo tengo un par de semanas conmigo Así que hoy vamos a tener una review, un análisis y te voy a contar qué tal ha sido mi experiencia con este teléfono de Honor E iniciamos con este video, así como les dije al inicio, tengo ya dos semanas, casi tres semanas con este teléfono, el Honor X8A Y lo he podido probar completamente, así que hoy te voy a contar qué tal me ha parecido Pero antes empecemos hablando un poco acerca de su diseño y es que el agarre es bastante cómodo, ese teléfono que tiene bordes bastante plano Que te permite incluso poner el teléfono de pie sin ningún problema o incluso si gustas lo puedes acostar y consumir contenido multimedia sin ningún problema Así que está bastante bonito este diseño, por el costado izquierdo nuestro no vamos a encontrar absolutamente nada Solamente, solamente vamos a tener por ahí la bandejita de la tarjeta SIM Por la parte derecha nuestra del dispositivo vamos a encontrar el clásico botón de volumen arriba, volumen abajo Y luego un botón que es prendido, apagado, bloqueo, desbloqueo y lector de huella todo en uno Eso que estamos tan acostumbrados a ver Y luego por la parte superior solamente vamos a tener un micrófono Por la parte inferior vamos a tener otro micrófono, el puerto USB tipo C Luego vamos a tener un altavoz y ahí ya nos damos cuenta que este teléfono solamente tiene un altavoz en la parte inferior No tiene un Honor en sus teléfonos de la gama media Sonido con doble altavoz, sonido estéreo A pesar de ello se escucha bastante decente Ayer les voy a dejar un clip para que ustedes puedan notar más o menos como es que se escucha ¿Y qué tal les pareció? Yo personalmente siento que se escucha completamente bien para su tipo de precio, para su tipo de gama No hay ningún problema Y antes de pasar a otro apartado podemos hablar del tamaño de este teléfono Y tiene una altura de 16 centímetros y una anchura de 7 centímetros Así que no es tan pequeño pero es bastante bonito Y tiene una pantalla bastante grande Porque en los bordes de los costados no tiene prácticamente nada Y en la parte superior también el borde es bastante simétrico en comparación a los costados Sin embargo en la parte de abajo si es un poco más alto Por ahí podemos encontrar una papada para este teléfono Que está un poco grande en comparación a lo simétrico de los costados y de la parte superior Por lo demás es una pantalla bastante bonita Tiene ahí un agujero en la pantalla Por cierto es una pantalla LCD No es OLED, AMOLED, nada de esa tecnología Es solamente LCD y una pantalla que corre a una tasa de refresco de 90 Hz Así que es bastante ligera y vas a poder consumir tus juegos sin ningún problema Y vas a notar también esa fluidez Les comentaba acerca del agujerito en la pantalla Y ahí vamos a encontrar una cámara selfie de 16 megapíxeles Ahora hablemos del diseño por la parte de atrás Y ahí ustedes pueden ver el color es un poco escarchado Y es el gran módulo de cámaras que trata de imitar un poco Al módulo de cámaras de un teléfono que lleva el nombre de fruta Ahí vamos a encontrar en el caso de Honor Una cámara triple, la principal de 100 megapíxeles Luego vamos a tener la gran angular de 5 Y finalmente la macro de 2 megapíxeles para casos puntuales La principal si resalta bastante porque es una cámara de 100 megapíxeles Y en el cuarto agujerito solamente vamos a encontrar el flash LED Luego debajo de ese módulo vamos a encontrar el número 100 Y un texto que dice ultracámara Y en la parte de abajo vamos a encontrar el logo, la marca de Honor Y en la parte de abajo una tipografía de la empresa que está en relieve Que se siente bastante bien a la mano Otra cosa que tengo que hablar de este diseño Es que no se queda pegado a las huellas Así que puedes utilizarlo sin ningún problema, sin case Tu teléfono no se va a ver sucio, se va a ver limpio A pesar de que pongas ahí las manos, incluso las manos un poco sudorosas No se van a quedar las huellas y se va a ver tu teléfono siempre elegante, siempre bonito Un puntazo por Honor ya que nos da ese acabado Y muy bien, eso es todo con respecto al diseño Personalmente me gusta el diseño, se ve bastante bonito Y también hace recordar bastante al Honor X8 que tenía este tipo de diseño Pero en el Honor X8 si se quedaban un poco más las huellas de las manos Sin embargo en este X8A no Ahora vamos a hablar acerca de la potencia que nos da este teléfono Y este teléfono viene con un procesador de Mediatek El Helio G88 Y personalmente si me gustan los procesadores de Mediatek A partir de un teléfono que probé del Redmi Note 8 Pro de Xiaomi Que venía con un procesador de Mediatek Entonces le ha agarrado bastante cariño a estos procesadores Y Honor no se queda atrás También tiene en este teléfono el Helio G88 Un procesador que va bastante bien Luego en la experiencia de usuario vamos a hablar un poco Cómo me ha respondido a los juegos Y viene con una configuración de 6 GB de memoria RAM Y 128 de almacenamiento Además Honor trae una configuración extra para la memoria RAM Que se llama Honor RAM Turbo Que por lo general chicos en Honor funciona bastante bien Honor es de esa compañía que optimiza bastante bien su sistema No le llena de muchas cosas Sin embargo las que tienen van bastante bien Así que es un teléfono bastante fluido también A pesar de que no tenga un procesador muy elevado Vas a tener una experiencia bastante buena Con las características que este teléfono te trae Y ahora hablemos acerca de la batería Y la batería que tiene este teléfono es de 4500 mAh Y a pesar de ser una batería de más de 4000 mAh Este teléfono pesa solamente 176 gramos Así que es súper ligero para llevarlo en la mano No vas a tener ningún problema Tanto para caballeros como para damas lo van a poder tener Y no es un teléfono que les va a dislocar el dedo meñique Cuando estén texteando o cuando estén consumiendo contenido Y sosteniendo el teléfono por la parte inferior con el dedo meñique Así que es un teléfono súper ligero también por ese lado Y ahora vamos a hablar de dos apartados más Uno es el software y lo otro es mi experiencia de usuario Con respecto al software este teléfono viene con Android 12 Así que también va bastante bien Entonces vamos a tener asegurado Android 13 Y nos viene con una versión de capa de personalización de Honor Que se llama Magic UI Y en este caso la versión 6.1 Que nos trae mejoras bastante buenas Y nos trae algunos apartados bastante interesantes Que si quieres conocer más de esto Yo suelo hacer videos de tips and tricks De trucos para que puedas sacar el máximo provecho A las capas de personalización de los teléfonos Así que va a haber video también del Honor X8 Así que puedes ir a verlo Y si aún no lo he subido cuando estás viendo este video Puedes ir a buscar del Honor X7A Del Honor X7, Honor X8 O incluso del Honor X9 Y esta capa de personalización ya te permite tener Casi los mismos privilegios de un Honor 70 Honor 50 sin ningún problema Así que puedes buscar también allí los videos Porque todos los teléfonos de Honor han pasado por el canal Gracias a Honor que nos ha prestado todas sus unidades Y ahora si vamos a hablar acerca de la experiencia de usuario Y también un poco acerca del resultado de las cámaras El procesador que lleva este de acá es Mediatek Helio G88 Y en comparación con este Honor X7A Pues el Honor X8A si se nota una gran evolución Recuerden que con el Honor X7A teníamos un poco de lag en algunos juegos Sobre todo en el Genshin Impact Y tuvimos que bajar absolutamente todos los gráficos del Genshin Impact Para que pueda correr en este teléfono Y a pesar de eso por ahí nos creaba algo de lag Sin embargo con el Honor X8A eso no sucede Se nota la evolución del procesador Por eso cuando hice la review del Honor X7A Les dije que si quieren un teléfono para juegos El Honor X7A no es para juegos pesados Sin embargo para juegos casuales lo puedes tener sin ningún problema Aquí en el Honor X8A lo he probado Van todos los juegos bastante bien Recuerden que aquí yo pruebo el Dazzettle Luego tenemos el Gambao, el Free Fire Y estos juegos van bastante bien sin ningún problema Este procesador el Helio G88 Es suficientemente bueno para este tipo de actividades E incluso el Genshin Impact Recuerda también que este teléfono es de la gama media Así que no le vas a exigir todos los gráficos más altos Sin embargo en una calidad de gráficos Pero no la más baja Vas a poder jugar el juego sin ningún problema Bastante fluido, sin caídas Pero recuerda es un teléfono de gama media No le exijas gráficos de gama alta Para eso están los otros teléfonos El Genshin Impact es un juego que sigue actualizando Tiene más de 20 GB Y con gráficos bastante altos Y a pesar de ello Este Honor X8A va bastante bien Así que con respecto al procesador No hay ningún problema La autonomía también va bastante bien Les hablé que tiene una batería de 4500 mAh Y por cierto Si no les dije la carga Tiene una carga rápida de 22.5 watts Que vas a poder cargar el teléfono Suficientemente rápido Y para hablar de las cámaras Es un teléfono que me ha dado buenos resultados Realmente el que más me sorprendió Fue el Honor X7A Al probar esas cámaras me gustaron mucho Pero el Honor X8A Tampoco se queda atrás Tiene un sensor principal de 100 megapíxeles Que nos va a dar resultados bastante buenos Ahí ustedes van a estar viendo Una galería de fotos que he hecho Con este teléfono Y no he tenido ningún problema Con esta cámara Luego tenemos la gran angular Que también nos va a dar resultados Bastante buenos Luego tenemos la cámara macro Que nos puede ayudar En cualquier momento puntual Y finalmente tenemos La cámara de selfie De 16 megapíxeles Que es un teléfono Que vas a estar contento Con el resultado de las cámaras Sin ningún problema Y bueno Eso ha sido todo Respecto al Honor X8A Es un teléfono Que me ha gustado muchísimo Que si recomiendo Si recomiendo Por ahí lo pueden tener Con plan en alguna operadora Y le sale un poco más cómodo Porque su precio oficial En la página de Honor Es de 1100 soles Así que tú decides Lo puedes comprar directamente Desde ahí Te voy a dejar aquí abajo En la descripción del video Su link oficial O si gustas Puedes revisarlo En algunas de las operadoras Que hay en Perú Lo vas a encontrar En cualquier tienda también Y también lo puedes encontrar En cualquier tienda De los supermercados Honor ha llegado Absolutamente a todo el Perú Así que si te gustó este video No olvides darle manito arriba Suscríbete al botoncito De aquí de abajo O por aquí al costado Y nos vemos la próxima Recuerda Yo soy Fer Zavala Chao, chao